Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Ya hay fila para entrar a las promociones del Viernes Negro. Desde hace mucho tiempo miles de personas se aglutinan fuera de las tiendas con horas e incluso días de anticipación a la hora de apertura en busca de las rebajas más importantes del año en la mayoría de los productos. En Laredo, un ejemplo es el de Robert Speer, quien instaló su casa de campaña fuera de una tienda de electrodomésticos con una semana de anticipación. El número de personas irá en aumento conforme se acerque la madrugada del viernes y como cada año también se espera la llegada de personas de algunas regiones de México. Para Líder TV con imágenes de Jonathan Hernández, Alan Villa. Y mientras en Laredo hacen filas para aprovechar el Black Friday, a nivel nacional empleados de Walmart planean un paro laboral durante las horas de la mayor venta del año en Estados Unidos, que es el Viernes Negro del que hemos venido hablando. Esto porque la empresa les obliga a trabajar la noche anterior durante la tradicional cena del Día de Acción de Gracias. Cabe mencionar que una agrupación llamada Organización Unida por el Respeto en Walmart, que en inglés es Our Walmart, informó este martes que los empleados de por lo menos mil de las 4.500 tiendas en el país se sumaron al paro de labores si la empresa los obliga a trabajar en lugar de cenar con sus familias. Un activista de la organización El Color del Cambio, Rashid Robinson, quien participa con los empleados de Walmart, dijo que de llevarse a cabo el paro, las tiendas permanecerán abiertas, pero los consumidores encontrarán una dinámica distinta este Viernes Negro durante tres días seguidos. Y en Tamaulipas, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda de bajar el costo de los impuestos para nacionalizar vehículos americanos, durante lo que resta de noviembre y todo diciembre, se espera que ingresen más de 50.000 unidades ilegales por el Estado. Jaime Gaona Cervantes, dirigente de la Unión Campesina Democrática, señaló que el 90% de los vehículos serán llevados al centro del país para comercializarlos. También dijo que del 2005 al 31 de diciembre del 2008, nacionalizar un auto costaba entre 900 a 4.700 pesos, mientras que ahora el costo es entre 15.000 a los 28.000 pesos, por eso la gente los introduce de manera ilegal. Señala que han tratado de negociar con esa dependencia, sin embargo, se niega a bajar el costo de estos derechos y también recordó que el gobierno federal emitió el 22 de agosto del 2005 el decreto donde se permitía la nacionalización de vehículos procedentes de Estados Unidos y Canadá hasta de 10 años de antigüedad y 15 como máximo, cuya medida estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2008, donde los costos eran muchísimo más bajos. Antes de despedirme, le recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino, Líder Informativo, el cual está de venta en Noxo, Super City o bien con su vozador de preferencia. También lo pueden comprar en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas y Texas. Hasta entonces. Líder TV